A los latinos nos encantan los barbecues, pero recuerda la importancia de la limpieza, porque al final tu parrilla es como un horno, pero en el exterior, así que necesita que la limpies por fuera y por dentro. Existen muchos artículos de limpieza, uno de ellos es este cepillo con cerdas metálicas. El problema es que estas cerdas pueden caerse dentro de tu parrilla y no quisieras que la próxima vez que cocines te encuentres una de estas en tu hamburguesa. Mejor que este cepillo existen productos en aerosol como este que son muy fáciles de usar. Una vez terminas tu parrilla, la dejas enfriar y lo aplicas en aerosol durante toda la noche, lo dejas ahí reposar y en la mañana lo limpias con un trapito húmedo y uno seco. Pero algo muy importante es que antes de usar tu parrilla lo pones a fuego alto y dejas que sea el fuego quien esterilice toda tu parrilla, porque recuerda que no solo lo importante es la carne y un buen chef, lo más importante es la limpieza. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa, porque las familias latinas te lo merecen.